¡Cumbia! Fui pa' la quebrada Ramita de Matismal ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matismal Cuando voy con mi copuma A bañarme a la quebrada No tengo culpa ninguna Que se vaya más atrás Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Cuando voy con mi copuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Sí, 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 sí ¡Lo he ven! ¡Lo he ven! Gracias por ver el video.